No va a bajar, no va a bajar De gira saliendo pa'l chino comprar No va a bajar, no va a bajar Saliendo de gira pa'l chino comprar Vas para arriba y para abajo Y será tu dios el que me trajo Tu voz que me distrajo Y me mando al carajo Me siguen los escarabajos Malitos los atajos que encontrás Y te llevan a pegarte a lo demás Solo veo mucho ruido y poca paz Y ya no quiero, y ya no quiero eso Y ahora para encontrarme aprende a perderme Ahora se vuelve un vicio que toca romperme Ya, estaba pasado en el chino un pantufla La vida parece burda Lo más regalo encontré que es la cosa es absurda Dame otra vuelta más A ver si me encontrá Me voy a reventarme Así nadie se entera quién soy Dame otra vuelta más A ver si me encontrá Me voy a reventarme Así nadie se entera quién soy No va a bajar, no va a bajar De gira saliendo pa'l chino comprar No va a bajar, no va a bajar Saliendo de gira pa'l chino comprar Por mi tobre a la oscuridad que hoy me hay Se volvió corrupta la luz que hay en mí Malita esa sonrisa que va de punta a punta El camufla depresión pa' que no me hagas preguntas Odio y ternura andan de gira por mi cuerpo Quiero apuñalar y acarichar al mismo tiempo Y antes de endurecerme y joderme por completo Prefiero que la luna haga espuma de mi esqueleto Dame otra vuelta más A ver si me encontrá Me voy a reventarme Así nadie se entera quién soy Dame otra vuelta más A ver si me encontrá Me voy a reventarme Así nadie se entera quién soy No va a bajar, no va a bajar De gira, saliendo pa'l chino a comprar No va a bajar, no va a bajar saliendo de gira pa'l chino a comprar No va a bajar, no va a bajar de gira, saliendo pa'l chino a comprar No va a bajar, no va a bajar saliendo de gira, pa'l chino a comprar Hey, acá hay mucho yeeteri Hey, Almet gebe ayer Me salían de su época Yo estoy grabando el suegro de la carata de limbo, corte el capa de limpieza, corte el pipo en palo, corte el trío. Gracias.